Y se llama Heridas Nunca supe Que te ha oído tomar Nunca tuve Que te ha oído tomar No, 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 no Siempre me caí No, no, no Que el tiempo no se fue Sin camisa Besos de su ser Que te ha oído tomar No, 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 no Y a mi escuadra La sonrisa Por la suerte Pero no te espera Ya por dentro Pero ahora sigo la verdad Déjame morir en paz Déjame morir en paz No, no, no Lo que pagando Para dar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!